¿Cuál es el compromiso de un premio de una trayectoria? Te sientes obligado a seguir y dar de ti todo lo que te quede. Sí, ya estoy preparando la sexta novela. Puedo adelantar porque yo eso del spoiler no... Que es en el mundo ballenero de la Costa de la Muerte, que es donde yo nací. Sí, hay un personaje que tiene dos nombres y quiero reflejar que todos no somos uno sino dos. Que hay la parte tranquila, ordenada, buena, dicho en una palabra de nosotros, y otra parte rebelde. Y no es que sean desdoblamientos de la personalidad, es que todos tenemos las dos facetas. Y yo lo comprobé porque escribiendo, pues mato a todo el mundo y en cambio en mi vida diaria soy de lo más pacífico que hay. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado un poco a tratar de penetrar en estos dos yo's que tenemos cada uno. Pues mira, todas son muy distintas. Yo había encontrado en la segunda novela que se llama El campo de Bucéfalo, un personaje que fue muy alabado, que era un abogado, que se llamaba Alejandro Pedreira, un abogado gallego muy bueno, y todos me decían, qué buen personaje, sigue, sigue. No, tienen su duración y ahí se quedan, y el público que haga con ellos lo que quieran. Y la primera es muy personal, es un homenaje que le hago a la memoria de mi padre porque murió cuando yo tenía tres años y no lo conocí. La segunda es un acto de corrupción judicial, que es la primera novela que se hace en España, algo que yo viví, pero tuve que disfrazar muchísimo, porque con los jueces uno no se debe. La tercera es parte de una historia real que ocurrió en mi pueblo, en Cé, que hay una persona que se hace rica y cuando muere hay un tercero que reclama la paternidad. Para hacer la prueba de la paternidad, la jueza dice que hay que abrir el nicho, la tumba, y hacer la prueba en los restos, y cuando se abre no está ni el ataúd. Y a partir de ahí la historia se va hacia dos personas gemelas, uno de ellos robado por buena gente de Santiago, y son dos vidas, y la cosa es si lleguen a conocerse o no, pero eso es algo que no quiero decir. Bueno, la cuarta tiene un título terrorífico porque se llama El afeitador de muertos, y es un joven médico que va viajando con su mujer, tiene un accidente de tráfico en Galicia porque lo desvela un poco el sol, él se salva un poquito instintivamente, pero la que lleva el golpe es su mujer, muere, se da cuenta de que su mujer estaba embarazada, y tiene lo que se llama un shock de estrés postraumático, no lo resiste y se va a vivir de homeless a Cartagena de Indias, y va a la playa, y es un pordiosero, y bueno, pues ha habido, para mí es la más bonita, aunque es la más triste, y he tenido la suerte de que un crítico dijo que el final era digno de García Márquez, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, pues eso sí, y la quinta, pues se llama El abre cartas de Jade porque ahí es un personaje que no tiene sentimientos, que no sabe lo que es querer, que no tiene sentimientos, se casa por pasión con una chica, y es ahí, y luego la sexta, que ya no empezaré este verano, pero yo escribo cada tres años una novela porque son muchas horas de soledad, y le quita uno esas horas a la familia, y no soy profesional, yo no aspiro a vivir de la literatura, es la cosa más bonita que hay, pero que es improductiva, ¿no? Entonces, tiene que tener la dimensión que tiene que tener en mi vida. Pues acabo de decir que me ha sorprendido porque premia lo mejor que tiene el ser humano. Ha premiado la solidaridad en la Fundación Querer, el talento, hay talento ahí a raudales, desde el tenor hasta las que promueven la danza, las tanshugueiras, me parece que no hay nada mejor que premiar lo bueno del ser humano porque en el ser humano hay madres Calcuta de Teresa y tipos como Hitler, y son los dos seres humanos, y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Unos premios que saltan lo mejor es maravilloso, y creo que tenemos que ir por ahí y destacar lo bueno que tenemos y sobre todo algo tan aleatorio como es el talento, porque eso no se puede comprar ni se puede adquirir. Te toca en el reparto y si te toca, la única obligación que tienes es desarrollarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!